Jornada de caídas en los mercados europeos este lunes, también en el IBEX 35 que cayó por debajo de los mínimos anuales después de ceder un 1,8% tras la decisión de Theresa May de aplazar esa votación prevista para mañana sobre el acuerdo alcanzado entre Bruselas y Londres sobre el Brexit, una decisión que genera aún más incertidumbre sobre la resolución del Brexit y que no ha sido bien recibida por los mercados internacionales. En el selectivo español la otra gran noticia del día ha sido la salida de día del IBEX 35 después de un nuevo desplome hoy de más del 7%, el comité asesor técnico ha decidido que abandone el selectivo y será sustituido por la papelera ENCE. Técnicas reunidas ha sido el valor, el único valor de hecho que ha acabado en verde en la jornada de hoy con una cierre del 4,8% y la han seguido Endesa y Aena con ligeras pérdidas. Una jornada también muy negativa para Mediaset que se ha dejado un 5,4% después de una mala calificación de JP Morgan que bajará sus calificaciones tanto a Mediaset como a A3 Media que se ha dejado también un 5,7% en el mercado continuo. Ya decimos una jornada de grandes caídas en todo el selectivo y en los grandes valores incluyendo Santander, BBVA, Inditex o Telefónica. A partir de ahora de cara al resto de la semana habrá que seguir muy de cerca los nuevos acontecimientos en torno a la renegociación o no del Brexit. Además en este miércoles se presentan los nuevos presupuestos italianos y habrá que seguir también las noticias de la guerra comercial entre China y Estados Unidos que este lunes provocan nuevas caídas en Wall Street. Pueden seguir informados en bolsamania.com